Bueno, Andri, en Villapenca, nos trasladamos ahora a Villapenca, donde Ciudadanos están reportando una casa que compró la alcaldía de Jaina, en la cual desbarataron una parte, pero ahora todos los delincuentes, ya dígase, vamos a decirlo claro, fumadores, ya tú sabes, todos se acuden ahí para hacer todo eso, y los ladrones se resguardan de ahí también para hacer su fechoría. Se aguarden ahí. Así pude contactar con una persona que me llamó me mandó las fotos que aquí mismo están pasando, para que ustedes vean, esa casa que ustedes ven ahí verde, es la casa que estamos hablando, donde esa joven dijo que antes de ayer, dígase, el sábado, fue víctima de atraco ahí en Villapenca, en donde nosotros solicitamos la intervención rápida del ayuntamiento, o que cierre con sí, podemos hacer, o que le busquen una solución definitiva a esta casa. Ellos tienen inspectores que vayan a resolver esa situación, o que pongan algo, que resuelvan esto, porque mira Robert, lo frustrante de un atraco es el susto que te lleva, no tanto lo que te quitan, sino el miedo a tú perder la vida, o a salir herida, de una situación así, y más las mujeres, somos las más vulnerables para los atracos. Entonces, por favor, el ayuntamiento, tomar en cuenta eso. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos?